Tenemos al economista nacional y popular, al doctor Juan Carlos Latrichano, me parece que lo estamos viendo ingresar a este set de grabación, y hoy tenemos una cantidad de cositas. Quedamos en hablar especialmente un tema, porque la semana pasada vimos una protesta de algunos sectores del campo, la verdad que una protesta bastante flaca, bastante escuálida, pero con mucha bronca, con mucho odio, y había muchos periodistas que no entendían por qué era la protesta, porque la verdad es que no había habido ninguna medida del gobierno nacional, no se habían subido las retenciones, no había habido ni una medida en contra de la cual estar, ni tampoco había una medida a favor de la cual estuviera ese sector pidiendo por alguna cuestión. Entonces ese misterio tenía algunas hipótesis que justamente queremos develar con el economista, que creo que está en línea ya, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos Latrichano. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo le va? Bueno, no sé si escuchabas la introducción de Asistema. Sí, sí, sí. Escuché, escuché. Sobre el misterio de la protesta del campo. Sí, en realidad no hay tal misterio, ¿no? Porque lo que queda claro es que no habría razones por la protesta, en modo 2008, por ejemplo, cuando una comunicación, una resolución apuntaba a subir las retenciones a medida que subieran los precios de los productos a exportar. En este caso esto no está, ni mucho menos, porque tampoco hubo variación de las retenciones. Y al mismo tiempo, por lo menos, yo seguí muy acentamente el reclamo manifiesto, y el reclamo tuvo más tinte político, a mi modo de ver, que tinte gremial, ¿no? Y otro tema que me llamó mucho la atención es que la mesa de enlaces no participó, por lo menos oficialmente, de la protesta. De tal modo que estos dos elementos me hicieron pensar en que había un fondo oculto, no revelado. Y parecería ser que una hipótesis que podríamos tener de esta salida, esta sede no clara del campo, en el campo, en algunas productores, como bien dijiste Ricardo, fue bastante floja la movida. Tendría que ver con la carta de porte electrónico, ¿no? Voy a explicar un poquito qué es la carta de porte. Vos te manejás con un camión llevando mercaderías, fuera de la frontera sobre todo, aún dentro, y para que quede claro que la mercadería que llevas no es robada, y la mercadería que sacás del país está acorde, lo declarado, a lo que llevas, el elemento clave es la carta de porte. Hace un tiempo atrás esa carta de porte era manual, era una carta que se tomaba y se hacía en modo manual, y de algún modo se prestaba a adulteraciones. En esta oportunidad la carta de porte es electrónica, y ya no se prestan adulteraciones. Y más allá de lo que dice Peretti, que es el productor agropecuario, que de alguna manera tiene una visión más compatible con la visión que mantenemos aquí, que dice que hay que empezar 100 metros antes del puerto, en Navarra. De algún modo, si bien esto no está concretado, no es menos cierto que cuando uno parta con un camión, recibe la carta de porte y está pesando lo que lleva, de alguna manera ahí puede exaltarse hay discrepancias entre lo que figura declarado a través de la carta de porte, y lo que verdaderamente sirve. Y lo que tenemos como información extraoficial es que la CIP habría detectado ya casi 2.000 camiones cuyo porte, digamos, cuya carga excedía lo que declaraba la carta de porte y que esto obligó a la confiscación. Así que, de alguna manera, esta medida está destruyendo el negocio espurio que venían haciendo algunos de turno, y no sé cuánto, no declaraban una parte de lo vendido. Nadie podría llamar a una protesta diciendo que no lo están dejando contrabandear como antes. No, no, claro. Claro. A veces hay cuestiones explícitas que no coinciden con las implícitas. Ahora, claramente, cuando uno escuchaba el fondo de la protesta, en realidad, en muchos casos, eran protestas contra la vicepresidente o contra el gobierno, pero más que nada por su carácter fraudulento, corrupto, pero no específicamente por una cuestión gremial empresaria que denotara en modo formal cuál era el fondo de la protesta. Esto es lo que a mí me llamó mucho la atención y me puse a investigar a ver qué podría estar sucediendo en el trasfondo. Y a priori tengo esta hipótesis, no sé si es verdadera, pero tiene alguna razón de serlo. Juan Carlos, le hago una consulta. Y cuando la mercadería que se transporta no coincide, usted dice que fue incautada. Eso, digamos, si no coinciden los pesos, ¿se incauta el total de lo que se tendría que estar exportando? ¿Eso luego a dónde tiene usted ideas a dónde va a parar? ¿Cómo lo confiscan así? Y después qué curso toma, no lo sé, pero imagino que se remata, que se vende, se entrega en alguna dependencia. No hay posibilidad de que la persona que iba a hacer la exportación diga, bueno, mirá, me equivoqué, me rectifico, envío una carta nuevamente, nuevamente, directamente. No, porque se desata una cuestión que es criminal también acá, ¿no? Ah, perfecto, lo criminal. Hay una falsedad de instrumento público, como mínimo hay una falsedad de un instrumento público. Claro, si además hay un concurso con evasión tributaria. Exactamente, digamos, si eso permite, cuando menos, sospechar una actividad penal, que vos tendrás, si yo te hago ese cargo, porque te peso con un camión, que declarás 100, y llevas 200, bueno, tendrás que explicar por qué razón se produjo este error, pero a priori... Y sin perjuicio de las consecuencias tributarias, ¿no? Claro, porque hay una serie de cuestiones que se empiezan a desarrollar a partir... Pero además, porque hay una acción en el derecho que dice que nadie puede argumentar su propia torpeza. Claro, obviamente. Bueno, de alguna manera, me parece que esto es lo que está en juego, y, bueno, se van cerrando algunos circuitos para bien... Juan Carlos, ahí, junto con el tema de la carta de puerto electrónica, que vos muy acertadamente señalás, hay otros controles también que está empezando a hacer la FIT, como ser la toma de fotos satelitales y la comparación de esas fotos satelitales de superficies sembradas con las declaraciones de impuestos de los sujetos imponibles. Todo está apuntado a detectar lo que, de alguna manera, constituyen evasiones, ¿no? Es decir, no se declara el 100% de lo producido, no se declara el 100% de lo vendido, en el mercado interno y, en particular, en el mercado externo. Sabemos, por ejemplo, que Paraguay está exportando más soja de lo que produce, ¿no? Esto es sospechoso, salvo que tengan algún invento que les permita reproducir la soja de manera instantánea, cosa que no creo. Evidentemente, está aquí una mano criminal y esto, de esto se trata y esto hay que detectar, ¿no? Quizá el único elemento que tienen los tractoristas, el tractorazo, es la renta inesperada, pero la renta inesperada se ha alargado a la calle cuando todavía no es ley, cuando no sabemos si ese impuesto a la renta inesperada se va a sancionar porque tiene oposición en el Parlamento y... Y, por otra parte, afectaría a 70 empresas de toda la Argentina, ¿no? Claro, también, y también es cierto que yo no podría expedirme si no sé si me afecta o no, ¿no? Siempre hay que esperar una letra fina de la ley. Primero, conocer la ley, porque no hay tan lejos todavía. Una vez que se conoce la ley, uno dice, bueno, esto me afecta, no me afecta, y en función de eso esgrime una protesta y ahí la funda en que la ley es expropiatoria por esto, esto, Esto no sucedió. Hubo alguna... Yo creo que como detectives no estamos mal encaminados, ¿eh? Porque para un crimen siempre hay que ver cuál es el móvil, cuál es el motivo. Exactamente. Este motivo es muy verosímil, ¿no? Los motivos que han expresado no eran verosímiles. Sí, yo seguí bastante atentamente la protesta y, digamos, por lo menos la parte que se explicitó y de alguna manera lo que advertí es, más que nada una demanda de tono político, ¿no? Eso debió haberse encauzado de otro lugar. Este, una protesta llevada a cabo por el partido, el frente opositor, los opositores, basado en, este, su no conformismo con la política que se está llevando a cabo, etcétera, etcétera. Así es, así es, Juan Carlos. Te quiero llevar ahora a otra área de la economía. No sé si agotamos el tema o si podemos ir para otro lado. Para mí está agotado porque es muy corto, muy breve. En relación con estos últimos días, con la economía y la política, hemos visto cuestionamientos al ministro de Economía fuertes cuestionamientos al ministro de Economía y algún sector que estaría pidiendo casi la renuncia del ministro. A mí me sorprende mucho porque los datos de la economía en general, salvo el tema de la inflación, van por el buen camino. No han resuelto todos los problemas, pero hemos tenido un crecimiento importante, del 10.2 el año pasado, hemos tenido una importante reducción de la desocupación, crecimiento de la facturación de los shoppings, de los supermercados, etc. Cierto es que todavía hay una inflación muy fuerte, que todavía hay un empleo de baja calidad y de baja remuneración, pero, bueno, estamos, desde mi punto de vista, en el buen camino. Entonces, quería preguntarte en relación con esta cuestión, porque cuando uno pide la renuncia de un ministro, tiene que evaluar su desempeño en relación con algunos índices comprobables. de lo que yo veo, el crecimiento de la economía es algo bueno, no va a haber un crecimiento tan alto en este año, pero va a haber un crecimiento, está previsto un crecimiento, la dificultad que tiene ese crecimiento es los dólares que también requieren los procesos de crecimiento, ¿no? Sí, hay dos o tres cosas, una, yo estoy leyendo con mucha preocupación algunos colegas que comienzan a hablar de hiperinflación e inclusive de un desborde de depósito, ¿no? Y hoy me hicieron llegar un escrito al respecto y son los profetas de la desgracia, ¿no? Son las personas que de alguna manera profetizan los grandes males que se avecinan. Muchos de ellos, yo diría la mayoría infundados, ya lo vienen haciendo desde un tiempo hasta parte y vienen fracasando, pero evidentemente no les interesa tanto el fracaso sino el hacer daño, ¿no? por el tejido social de la República y evidentemente esto se está viendo, hay un fin inconfesable en esto y hoy lo leía Cavallo, no Cavallo, nada más y nada menos que Cavallo, diciendo que el... Ha vuelto ha vuelto a opinar Cavallo como si nos pudiéramos olvidar de todo lo que hizo, sí, quizá la memoria se afloja, ¿no? Sí, y que muchos ignoran que se lo podría asociar como el que creó el Frankenstein, ¿no? Y lo terminó matando el Frankenstein del pueblo. Sí, sí, él puso en marcha en valor la convertibilidad y la tomó en el punto final donde la convertibilidad incendió lo quemó vivo. Pero decía Cavallo, decía que no, no se arregla esto con la idea del ministro, es más que se puede agravar. Así que bueno, esto me parece un sincericido de su parte, ¿no? No, que no condice con el plan urdido de sacarlo. En este momento hay dos personas que los medios vienen hostigando percorrentemente, ¿no? Sebastián Bataglia y Martín Guzmán. Este, Bataglia, si Boca gana, igual, está al borde de la muerte, ¿no? Este, más allá de que, confieso, yo soy inter-Boca y no estoy muy de todo conforme con cómo juega Boca, pero tampoco es una cuestión de Estado, ¿no? Y cada partido de Boca, este, que no va todo bien, ya se habla de la inminente salida de Bataglia y hay horas, ahora, indudablemente, esto en realidad no va contra Bataglia sino que va contra Requer, que es quien sacó del poder al marxerismo de Boca, ¿no? Este, entonces los medios son funcionales a esa queja recurrente y yo diría infundada y reiterativa. Y lo mismo que el ministro, ¿no? Perdone, perdone que lo interrumpa, digo, y obvio, no hay duda, bueno, que desde la oposición fogonear la ida de Guzmán tiene determinadas intenciones, pero desde nuestros propios compañeros, digamos, ¿cuál es la idea? ¿cuál es, digamos, por quién podría ser reemplazado Guzmán? Digo, ¿qué sentido tiene? Porque yo no escucho que se ponga, digamos, así, bueno, a ver, la verdad que no nos gusta como lo manejó y vamos a incorporar a tal economista que va a tener un mejor manejo, no veo ninguna alternativa de, 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 todas las críticas se produce al interior de nuestro partido, del movimiento, este, tiene, tiene un fondo también electoral, a mi modo de ver, y un fondo reiterativo de error, ¿no? Porque se habla del acuerdo con el fondo y de haber aceptado las condiciones del fondo, cuando, dentro del propio fondo, los que miran de afuera del fondo, que son del otro palo, dicen que el fondo estuvo flojo, porque justamente el autor al que me refería hoy, este, que hablaba de una hipótesis hiperinflacionaria, una hipótesis tremenda, se quejaba un poco de que el fondo es responsable de un ajuste más profundo. Claro, sí, 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 quiere que el fondo haga lo que ellos quieren hacer dentro del año que viene si ganan, ¿no? Quiere que el fondo vaya acelerando el mercado. Subliminalmente dicen que están dejando, se estaría dejando la mesa encendida para que reviente con el próximo gobierno. Está descontando que el oficialismo no estaría ganando, cosa también tremendamente aleatoria, ¿no? De ser ve... Sí, 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 que nadie puede asegurar. Y por otro lado, dentro del frente para todos o de todos, que se ignora que Néstor Kirchner acordó con el fondo para el grave que pagó, pero tenía billetera y bueno, pagó el ciento por ciento sin un dólar de descuento, porque el fondo monetario no estira descontar el fondo de su deuda, ni reducir intereses, ni nada por el estilo. Así que me parece que esto es importante tenerlo en cuenta y hay mucha gente que por ahí se sube un poco a ese tema, disgustado por el ajuste que se viene, etcétera, etcétera. Y en realidad, no, inclusive la querida izquierda romántica, ¿no? Tan adorable para la República y tan buena, ya está también hablando del plan de ajuste y del hambre e inclusive se llegó a gozar que en la provincia de Buenos Aires va a volver una explosión social, ¿no? Es una locura, realmente es una locura que no condice a mi modo de ver, quizá algo que tenga este un análisis tremendamente erróneo. Juan Carlos, a mí me sorprende haber escuchado que el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires haya dicho una cosa así. A él me refería. Es el propio gobernador quien dice que su provincia, la que él administra y de la cual él es responsable, está al borde de un estallido. La verdad es que me parece que las internas, los intereses electorales, están como un poco desmadrados en el sector al que pertenecemos, ¿no? Porque... No tengo ninguna duda, si no hay un estado de descalabro, muy serio, tanto, porque el sábado el sábado el diputado Máximo Kirchner hizo un discurso frente a un grupo de sindicatos donde también en vez de alentar y buscar cómo darle fuerza, darle respaldo al gobierno del frente de todos, también se suma a esto que es prácticamente una campaña que además no tiene ninguna... A ver, no tiene un sustento en cuestiones negativas, pero tampoco hay una propuesta respecto de... Lo que estaba refiriendo yo, Ricardo, no hay una propuesta superadora, porque lo lógico es decir, bueno, no estamos de acuerdo con esto y proponemos esto, porque la crítica por la crítica volvemos al famoso romanticismo de izquierda, que criticamos todo pero no proponemos nada. Sí, Juan Carlos, yo he visto que en el mundo hay un proceso inflacionario que por supuesto la Argentina lo supera ampliamente, pero hay un proceso mundial de inflación, los países europeos, Estados Unidos, ¿cómo ves vos la influencia que tienen esta situación planetaria y cómo podemos nosotros encarar esa situación para mejorar la vida a la gente, para que la gente no pierda el valor de sus remuneraciones? Bueno, en el corto plazo creo que inequívocamente lo que se está haciendo es que se puede hacer es dar una ayuda en esos primeros meses, la suerte de IFE para monotributistas, para trabajadoras místicas, para la gente que no tiene empleo, y también el bono para los jurados del sector más bajo, los que cobran el menor. A ver, me parece que esto está en línea con que intenta reparar por una parte del problema. Luego viene la acción en términos antiinflacionarios, que sería la más complicada. Pero es cierto que el gobierno viene atravesando problemas de naturaleza externa que están más allá de la gestión. Por ejemplo, la pandemia fue una restricción muy complicada y ahora el problema de los precios expandidos a consecuencia de la guerra lucha con Ucrania y esto está trayendo problemas en el momento que yo creía que podíamos empezar a resolver parte de los problemas ha provocado un nuevo y adicionar incendios de precios y bueno, todo esto, pero ya hay colegas que están diciendo que esta suba de precios transitoria, que se la puede llegar a amainar, cosa que yo veo posible, ¿no? En tanto y cuanto se mantenga el diagnóstico y se mantenga con firmeza. Juan Carlos, ¿hay que tomar medidas firmes, medidas fuertes o estamos en el buen camino? ¿Hay que tomar medidas más radicales? Bueno, todo depende del grado de acompañamiento que uno observe a la hora de tratar de concordar con el sector empresario una política de precios y salarios, pero me parece que el camino previo es el diálogo, el camino previo es seguir tratar de avanzar en esto y yo no estoy tan convencido que los precios de abril repliquen en el mismo formato que en marzo, pero vamos a ver qué pasa, creo que puede haber una suave desaceleración, por lo menos mi medición me está dando eso, pero bueno, obviamente como suele decir Jorge, que así es información que tengo seguramente mala, así que vamos a esperar esperemos que no sea muy suave el descenso, que el descenso se empiece a producir más, que sea un poquito más brusco, ¿no? Sí, yo digo cuando uno tiene el hijo con 40 de fiebre, si llega a 39 se pone contento, ¿no? Obviamente pero estamos hablando de tendencia y en esto bueno, lo que hacemos esta profesión hablamos de un cambio de orientación empezamos a respirar, ¿no? Significa que estamos torciendo en el brazo. A mí me parece que esto está sucediendo, pero bueno, no me quiero apresurar porque no tengo una medición fidedigna como para salir a dar una taza, pero a ojo pero no advierto que la cosa está relativamente poco más controlada que en otro momento. Juan Carlos, lo quiero cambiar un poquito el ángulo porque hubo una noticia este sábado Lula, el precandidato presidencial brasilero en el Congreso Electoral del Partido del Socialismo y Libertad dijo que él apoyaba la idea de una moneda de carácter digital llamada SUR para lo que sería el MERCOSUR o toda Latinoamérica que también apoyaba la creación del Banco Central Sudamericano digamos al estilo euro como tienen los europeos ¿Usted qué opina de una posible implementación y poder? Me parece poderoso y fue una idea que quedó trunca cuando bueno hubo una reversión de las tendencias populares las tendencias conservadoras ¿no? Aquí bueno se cambió el kirchnerismo por el macrismo bueno este el movimiento que encara Lula fue suprimido por este Bolsonaro en fin hubieron tuvo un golpe de Estado Bolivia bueno todo lo que ya sabemos ¿no? Perú se mantenía en formato de derecha Chile también este bueno todo lo que ya conocemos en materia política y hoy estamos asistiendo una potencial reversión en algunos casos reversión en el caso de Chile el caso de Perú que está cascoteado permanentemente en una situación complicada concretamente si ganaron las elecciones están complicados sí pero creo que es una idea brillante ¿no? de que de alguna manera rompamos con esta necesidad de tener dólares ¿por qué? y por supuesto del otro lado no sea imposible para que no sea así porque en la medida que tengamos una moneda que nos permita transar al interior de nuestra región obviamente se les cae un negocio a los americanos a los hermanos del norte fabuloso ¿cuál es? emitir dinero sin respaldo es decir el dólar prestárnoslo a cada uno a nosotros a tasa de interés o sea cobran intereses contra la mera emisión de tal modo que si nosotros nos valemos de una moneda emitida por nosotros por lo menos para las transacciones interiores eso pues si bien no termina el negocio internacional lo acorta ¿no? bien está bien está bien bueno perfecto quería saber eso porque desde mi ignorancia no sabía si era algo positivo o algo que nos iba a complicar la situación a futuro muy positivo estaba en la idea de Néstor Keynes estaba en la idea de Néstor Keynes bueno es muy bueno debilitar la moneda norteamericana y que podamos hacerlo juntos en Latinoamérica vamos a seguir el tema de la inflación un tema que nos preocupa nos preocupan los ingresos de los trabajadores que se ven deteriorados por este fenómeno así que bueno ahí estaremos consultándote y siguiendo esta cuestión que desde los sectores populares preocupa te agradezco desde ya como todos como todos los lunes te mando un abrazo agradezco la oportunidad que me dan de expresar un poco todo este pensamiento tan infrecuente expresado en medios de comunicación masiva muchas gracias Juan Carlos chao bueno como cada quincena tuvimos la participación en nuestro programa de nuestro columnista el economista Juan Carlos que nos vemos la misma